Salí al parque, como cada tarde A buscarte y a decirte Que eres tu monodiel Cuando te conocí Tú me hiciste sentir Un hombre cómplico Motivo para vivir La regalé una vez Y después la busé En estos momentos dije Que será mi mujer, mi felicidad Es tan sentimental Su amor es eterno Pertenece a mi alma Es mi luz de luna Es la que cada noche Me roba el sueño La lluvia que sirve La lluvia que sirve Para mi fuego Le regalé una vez Le regalé una vez Y después la besé En estos momentos dije Será mi mujer, mi felicidad Están sentimental Están sentimental Su amor es eterno Pertenece a mi alma Cause mi luz de luna Es la vez Más La lluvia que sirve La lluvia que sirve La lluvia que sirve Están sentimental Siete de las lluvia ¡Suscríbete al canal! En la luz No está en luz Estás Sentimental Su amor Se eterno Pertenece Mi alma Es mi luz De una Estás Se lo dimensan 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 Gracias por ver el video.